Buenas noches acá en México, no sé en otros espacios que ahora sea, es un gusto para nosotras y nosotros estar compartiendo el espacio y la palabra con ustedes. Mi nombre es Deisy, soy de Morelia y atrapada en Comachuel, la comunidad curepecha de Comachuel y estaré moderando esta sesión sobre las historias de la migración curepecha. Y bueno, antes que todo, me gustaría pues justo pedir permiso para sus rostros, sus corazones, su escucha y también para los guardianes de los espacios y las guardianas de los espacios en los que cada una de nosotros y de nosotras estamos para que, bueno, todo lo que se diga y vibre en esta sesión, sea para bien, sea para compartir, sea para transformar. Y bueno, no sé si alguien quisiera dar algún saludo por parte de los convocantes que es IRETA curepecha. Por parte de nosotros, bueno, soy integrante de Comuna curepecha y también estamos colaborando con ustedes en la transmisión de estos seminarios, de estos talleres, pero pues igual estaría bueno que alguna persona de IRETA curepecha igual nos diera un saludo muy breve para avanzar y pues damos las indicaciones correspondientes. Entonces, pues no sé, alguien de ustedes, Andy, Marco o alguien que quisiera compartir un saludo. Gracias. 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 Pues nomás darles la bienvenida, pues yo soy uno de los coordinadores de IRETA PUREPECHA y pues pedir permiso para hablar en esta otra lengua que estoy hablando ahorita y también el inglés, a los mayores, las mayoras que están aquí en esta llamada y también los que están desde su energía, ¿no? Desde allá, desde donde nos cuidan ellos, donde ellos viven, donde ellos radican a nuestros ancestros y pues que tengamos un buen diálogo, una buena charla, un buen comparte de palabra queda más allá que nosotros decimos que hay que dialogar más, quizás debatirnos menos pero esa es la consigna que usamos en muchos de nuestros talleres o nuestros diálogos, charlas sean bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, noches. Muchas gracias, Tata. Bueno, pues entonces empezaríamos la sesión de manera oficial pues justo hablando de la diáspora PUREPECHA que ustedes propusieron bueno, esta movilidad de las personas del pueblo PUREPECHA hacia otros espacios que no son la tierra donde nacieron algunas generaciones que han migrado entonces a grandes rasgos estaríamos viendo la migración cómo se migra en diferentes generaciones, primera, segunda, tercera generación y cuáles han sido como esas experiencias y esas causas y consecuencias que lo han originado la migración. La migración no es mala, digo, finalmente ha existido desde siempre pero cuando ya está inserto el componente económico, el capital mismo pues entonces eso lo convierte en un fenómeno social muy complejo el encuentro cultural es sumamente abrupto, es violento, es discriminatorio, racista te despojan o te autodespojas de tu identidad para protegerte, para proteger a los tuyos y a las tuyas o a los tuyes hay una violación continua y constante de los derechos humanos y bueno, un montón de cosas que luego supongo que vamos a estar retomando en esta sesión no solo migra pues el cuerpo, también migra el discurso, también migra la forma también migra los sentimientos, también migra la cultura completa o lo que se puede y entonces empieza como estos procesos de intercambio cultural, de contacto cultural y nos llegan estos nuevos conceptos de multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad y demás que bueno, también tienen sus cositas que analizar entonces bueno, de esto se trata, de visibilizar cómo es la experiencia de los compañeros y las compañeras migrantes, cómo está este despojo de los territorios que finalmente aumenta el desplazamiento de la gente para recolocarse, para mejorar sus condiciones de vida y a qué se están enfrentando entonces esta noche pues vamos a estar escuchando a Nana Albertina Vallejo Asencio y al compañero Marco Antonio Florescu antes de presentar a cada uno de ellos, bueno, estábamos justo comentando antes de comenzar que podría ser que la dinámica de la sesión fuera de la siguiente manera 20 a 30 minutos de exposición por cada uno de, bueno, por el compañero y por la compañera y después de que los dos participen entonces podríamos dar como apertura un espacio de preguntas y respuestas, comentarios y demás para darles pues más o menos el mismo tiempo y no recortarle a uno o a otro o a una o a otra y no sé si por ahí ya esté Nana Albertina para comenzar de una vez con su palabra no sé si alguien me puede decir si ya está Sí, sí, buenas tardes, sí estoy aquí Muy bien, muchas gracias Nana y bueno, la presentaría la primer compañera que es Nana Albertina Vallejo Asencio ella es originaria de la comunidad purépecha de San Andrés Iróndaro municipio de Quiroga se identifica como organizadora de las comunidades de base desde 1996 ha sido voluntaria de la organización Pioneros y Campesinos Unidos del Noroeste y la FHDC o Farm Worker Housing Development Corporation prácticamente desde que llegó al estado de Oregon y por los, por 10 años consecutivos prácticamente desde que llegó al estado de Oregon de Oregon por 10 años consecutivos fungió como presentadora voluntaria en el programa radial La Hora Michoacán en la voz de los purépecha que transmitía por radio movimiento en la ciudad de Woodburn, Oregon donde promovió sus raíces, lengua purépecha y su cultura también organizó por dos años consecutivos conjuntamente con el colectivo Ireta Purépecha en la celebración del año nuevo purépecha en el 2011 y 2002 en Woodburn, Oregon donde manifestaron sus raíces ancestrales por medio de la cosmovisión, danzas, música, gastronomía, deporte entre otras muchas actividades también con Ireta Purépecha fue a Standing Rock, North Dakota a apoyar la causa por la defensa del agua en el año 2016 en fechas recientes debido a su salud y el fallecimiento el fallecimiento de su hija Stephanie Patricio se ha mantenido un poco alejada de la vida pública en la actualidad sigue con su digna sanación tanto en lo físico como en lo interno y dispuesta a seguir apoyando y seguir aportando su apoyo digno y solidario en las comunidades de base en especial a la comunidad purépecha bueno, ella es Nona Albertina Vallejo ¿Usted tiene la palabra, comadre? No, no lo кил� kilometers Buenas noches Buenas noches, buenas tardes Pues gracias por este espacio, pido permiso al creador por haberme permitido estar aquí esta tarde, noche, con todos ustedes para pues compartir un poco mi vivencia y pues gracias por el intro que hicieron de mí. Pues yo vivo aquí en Oregon ya hace bastante tiempo. Yo vengo de familia numerosa, mis papás pues viven en San Andrés y Ronda, no somos nueve hermanos y pues estoy en medio de todos, cuatro mayores y cuatro menores. Así es que pues sí, somos bastantes. Cuando era niña, tenía como unos nueve años, me llevan a Morelia, creo que para pues compartir la educación de nosotros, ¿verdad? Tanto con mi papá y mi mamá. Mi papá trabaja en Morelia, él es músico y está en la banda del Estado. Entonces decide llevarme a mí y a otro hermano del que yo sigo y pues era algo muy, muy difícil ya que pues no sabía hablar el español. Fue algo duro para mí porque pues no entendía, entendía muy poco, solo palabras. Fue algo difícil, pero con el tiempo pues fui aprendiendo. Termino mi primaria, mi secundaria ahí en Morelia y pues de vez en cuando me iba a San Andrés. Este, pasa eso, termino mi secundaria, este, regreso por un tiempo a mi pueblo. Este, y pues como ya sabemos nuestras costumbres, este, mi novio, mi novio regresa de acá y me roba a los 16 años. Este, estuve dos, tres días con él. Mis papás me recogen porque no están de acuerdo de que pues yo me casara tan chica. Este, me recogen, este, mi novio se viene para acá, se aleja de mí y yo sigo con mis papás, pero pues ya todo cambia, todo cambia porque pues es muy mal visto una señorita que se haya ido con el novio y se regresa y pues mi vida cambia totalmente. Este, estoy así por, que dos años, este, yo cosía, había, este, aprendido corte y confección en la secundaria y pues eso me ayudó para yo, este, pues hacer un poco de dinero. Mi mamá tenía una máquina viejita y pues eso usaba yo para, prácticamente para sobrevivir ya que pues mi papá, este, trataba lo mejor para él, ¿verdad? Para que yo también pues estuviera bien, pero pues ya no era igual con mis demás hermanos. Entonces, yo hacía eso para, pues, tener un poquito de dinero. También, este, llegó la oportunidad de alfabetizar en ese entonces. Había mucha gente que pues no sabía leer ni escribir y pues, este, me animé y estuve alfabetizando como por un año más o menos. Y pues también me daban un poco de dinero. No era lo suficiente, pero pues era algo para mí. Y pasó eso y, bueno, yo, este, me siento muy mal porque no puedo hacer nada. Este, una prima me dice, ¿por qué no vamos al norte? Decide, vamos, yo te ayudo. Y digo yo, ¿de dónde saco el dinero? No, no puedo, no puedo yo, este, pues, sacar el dinero. ¿De dónde lo saco? Y me dice, sí, este, yo, yo te ayudo. Y, pues, hace lo posible para que yo también, pues, este, venga con ella. Pero, pues, ya surgió el problema de que, como, como le digo a mis papás, de que me vengo para acá. Era en el 86. Y, este, pues, me decido a decirle a mi mamá. En ese entonces mi papá no estaba. Y, pues, mi mamá dijo, no, ¿qué vas a andar haciendo allá? Que, este, es muy peligroso y muchas cosas. Bueno, pues, no, 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 este, me sentí mal porque, pues, yo pensaba que mi mamá me iba a apoyar. No, no me apoyó. Bueno, pasaron los días y llegó la hora de que, pues, ya nos íbamos a venir. Me preparé y me vine con las demás mujeres. Éramos cinco conmigo. Y ya nos venimos. Mi prima había hecho los arreglos, este, para llegar a Tijuana. Y ahí se iba a contactar una persona, un pariente de ella, para que, pues, este, hablara por nosotros, pero eso no pasó. Este, se olvidó de nosotros y llegamos a Tijuana. Llegamos y, pues, no, nadie respondió por nosotros y no sabíamos ni qué hacer ni dónde llegar. Andábamos ahí caminando nada más hasta que nos encontró una persona y, pues, esa persona casualmente era de por allá de Poacuero. Y resultó que era pariente de nosotros. Este, nos alegramos porque, pues, nos invitó a su casa. Este, ellos hacían tortillas de harina y nos dijo, pues, ahí nos van a, este, ayudar a hacer este trabajo. Y, pues, ya van ahorrando su dinerito para que puedan pasar. Llegamos ahí, estuvimos como por quince días. Nos turnábamos dos o tres, este, de nosotros, de nosotras para, pues, ayudarle a la señora a hacer las tortillas y venderlas. Y así pasaron los quince días hasta que una vez nos acercamos ahí en la frontera donde, pues, se miraba que pasaba gente. Nosotros, pues, no sabíamos. Y ya nos, este, acercamos ahí. Y de ahí, pues, creo nos miraron personas y dijeron, pues, estas quieren pasar. Ya nos dijeron, ¿qué pasó, muchachas? ¿Quieren pasar al otro lado? Dijimos, sí, pero así como con, con miedo. Dicen, no, no tengan miedo, señoritas, miren, nosotros nos vamos a pasar. ¿Cuántas son? Y ya le dijimos, pues, somos cinco. Oh, está bien, tienen familiares allá. ¿En dónde quieren ir? Pues, nosotros queríamos venir hasta aquí, en Oregon. Y no, pues, que, este, vamos a cobrar. No recuerdo exactamente la cantidad. Este, nos dijo que nos iba a cobrar por cada quien. Y, este, nada más andábamos como tres personas. Y regresamos y le dijimos a las demás, fíjate que nos dijo un señor, ¿qué nos va a pasar? Y, este, pues, se mira, se oye bien el señor y, este, nos aseguró que, pues, nos iba a llevar hasta allá a Oregon. Y las demás dijeron, no, ¿qué tal si, este, así nada más dijo el señor y nos va a hacer, este, cosas? Y no, 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 mejor no. Y no, este, ya nos convencieron y no fuimos, no fuimos esa noche donde este señor nos había dicho. Pero, este, sí, ya, este, pues, no fuimos, no fuimos. Pasaron otros ocho días y, pues, mi prima, este, nuevamente contactó con la persona que al principio le había prometido que nos iba a apoyar. Y, este, sí, pasaron ocho días después de eso y, pues, sí, este, sí fue hasta allá a hacer el contrato con otra persona, con un coyote que nos iba a pasar. Pero, este, hizo los arreglos y, pues, sí, sí nos pasó. Llegamos a Los Ángeles, pero resulta que, pues, nadie me había respondido por mí. Y, todas tenían parientes aquí, en Oregon, menos yo. Entonces, me tocó quedarme con una familia, este, también de, de, de Poacuaro. Y ellos, este, pagaron por mí para que, pues, este, yo pudiera estar ahí con ellos. Y a las demás, pues, se vinieron con esta persona. Y yo me quedé ahí cuidando a los hijos de la señora que había respondido por mí. Y, pues, pasaron como, no sé, como quince días. Estuve ahí, pues, yo triste. Extrañaba a mis papás, a mis hermanos. Y, este, estuve ahí sola. Y dije, voy a escribir una carta a mis papás diciéndole, pues, que ya estamos acá. En eso estaba cuando miro una sombra. Y, digo, ¿quién sabe quién será? No, yo, este, me puse a pensar lo que iba a escribir. Y, no, miré otra vez y la persona se iba acercando. Y ya vuelvo a mirar nuevamente. Y era el papá de mis hijos que sabía que, pues, yo me había quedado en Los Ángeles. Y fue por mí. Fue por mí. Y pagó el dinero que la señora había pagado por mí. Este, y, pues, nos venimos para acá. Ese mismo día nos venimos para acá, para Oregon. Y aquí, pues, este, ya miré a las demás compañeras y a mi prima. Y ya se alegraron porque ya me había venido también yo hasta acá. Y ya pasó, pasaron como otros 15 días. Y, pues, no, no hallábamos trabajo ni, ni, ni él, ni yo. Y nos regresamos a Los Ángeles porque él tenía dos hermanos allá que, pues, ya tenían tiempo de estar allí. Y, pues, con esa posibilidad de que, pues, le iban a poder encontrar un trabajo. Nos fuimos para allá. Llegamos a Los Ángeles. Este, nace mi hija. En el 86. Nace allá. Vivimos, este, en Los Ángeles, en el mero centro. Y, este, sufro violencia doméstica. Por 10 años. Este, era imposible. Era algo difícil. No tenía familiares. No tenía amistades. Era algo muy duro para mí. Pero, bueno, sobreviví a eso. Esos años. Este, En el 96. Nace mi hijo. Pero yo ya había hecho planes de, de venir aquí a Oregon porque aquí estaban mis hermanos. Ya habían venido en esos años. Habían venido. Les habíamos ayudado. Y, bueno, en fin. Este, era cuando estaba la, la amnistía. Entonces, mucha gente, pues, este, se vino y arreglaron sus papeles. Este, este, con esa idea me vine para acá. Este, de, pues, alejarme de esa vida y de un mejor futuro para mis hijos. Mi hijo tiene un mes de nacido y, pues, arreglé todo para venirnos para acá, para Oregon. Este, ya llego aquí con mis hermanos y, pues, fue también algo duro porque, pues, ya con mis dos hijos no era, no era fácil, ¿verdad? Para, este, quedarme con mis hermanos, pues, ya que ellos también tenían sus hijos y sus esposos, sus familias. Pero, bueno, duré, no sé, un mes, tal vez, con una de mis hermanas. Después me doy cuenta de que hay, este, ayuda para personas que inmigran de otros estados y, este, es la, la FHDC de vivienda campesina. Entonces, pues, ahí me apunto y saben de mi situación y me dan un apartamento. Pero la condición es de que, pues, este, participen en las juntas y, y, este, hacían muchos proyectos para ayudar a campesinos. Bueno, pues, yo, este, dije, pues, está bien, no, no es ningún problema. Este, traté de buscar, buscar trabajo, halle trabajo. Y, bueno, en estos días, pues, también nos sigue mi esposo. Bueno, vino para acá con nosotros y, bueno, con la promesa de cambiar, de seguir una vida mejor, pero, pues, no, no resulta. Sigue lo mismo, fue por un rato, este, pasamos días buenos, pero fueron nada más solo días, siguió el problema. Pasó eso, crece mi hija, este, se va a la escuela y, bueno, este, yo sigo participando. En esta corporación, ya, este, no, no, este, sigo en esta corporación. Y me hacen presidenta de, de los apartamentos porque participo y porque, este, pues, doy ideas. Bueno, pues, eso me hace que yo, este, pues, me elijan presidenta. Bueno, estoy ahí por, no sé, unos cuantos años, cuatro, cinco años. Me salgo de ahí porque ya no trabajo en el campo y busco otra, otro, otro apartamento para mí sola. Y en eso ya, pues, ya me había separado de mi esposo, regresaba, nos separábamos y así estuvimos. Este, ya, no recuerdo cuánto tiempo estuvimos. Este, y ya me, este, aprendí a manejar, ya era más independiente. Y, bueno, mis hijos crecen, mi hija va a la universidad. Yo la apunto sin que ella se dé cuenta. Este, doy un número, pues, que no era verídico, pero me lo aceptan. Este, ya, ella va a la universidad, estaba por dos años ahí. Por medio de ella, pues, me doy conciencia de que lo válido o lo hermoso que es nuestro lenguaje, nuestro, nuestra cultura, me concientizo. Y, este, me hubiera gustado conocer más personas que pensaran así. Pero, bueno, pasaron esos años. En 2006, fallece mi esposo en México porque lo deportan y, pues, mi hija se va. Y regresan, pasan el tiempo. Pues, yo estoy mal, pero sigo apoyando a mis hijos. En el 2009, este, ya estaba una programación, parece, una programación de radio en Purépecha, pero ya no lo pasan y se me hace raro. Y pregunto yo, hablo y pregunto y me dicen, no, pues, ya esta persona no va a estar. ¿Te gustaría participar? Yo, pues, sí, está bien. Pues, no sé nada de radio ni nada, pero, bueno, ahí le haré la lucha. Este, entro y, bueno, pues, otros dos compañeros también hacen lo mismo que yo y les ofrecen, este, la misma, este, posición en la radio. Bueno, empezamos a hablar. En el 2009 empieza Laura Michoacana. Y, bueno, mis compañeros se van y me dejan a mí sola y, pues, yo sigo. Este, en ese mismo año conozco a mi compadre, Tata Antonio. Y, bueno, este, nos invitan a celebrar Año Nuevo Purépecha allá en, en, este, en Washington. Y vamos con todo gusto. Y, pues, no, hombre, era algo hermoso, este, vivir nuestra cultura con nuestra gente, con, este, danzas, comida y, pues, algo muy hermoso. Era algo grandioso para nosotros, para mis hijos y para ella, para mí. Bueno, pasa ese tiempo y, este, decidimos también traer la, el Fuego Nuevo aquí en Woodward. Lo organizamos por dos años. Y, bueno, sigo en la radio y promuevo las Pirecuas, nuestra cultura, nuestra danza y todo. Y, pasa el tiempo y, pues, yo ya no, ya no, este, quise participar en mesas directivas de, de FHDC ni, ni de PECUN en ese tiempo. Pero, bueno, sigo en la radio y en la mesa directiva de la radio. Y, pero, este, pasó todo ese tiempo y, bueno, me doy cuenta de que ya puedo hablar, puedo dirigirme a las personas porque antes no lo podía. Este, esto me ayudó a sentirme confidente, a, a luchar por mis ideas, a, a no tener miedo. Y, este, a sentirme bien conmigo misma, gracias a la ayuda de mi hija y de mi hijo también. Él estaba un poquito más, más, este, chico. Se llevaban con 10 años. Pero, bueno, este, sigo yo con ellos y, este, sigo en la radio. Y, bueno, pasa el tiempo en el, en diciembre, en noviembre y diciembre del año pasado. Yo me pongo muy enferma, estoy muy enferma, llego al hospital, sigo enferma en enero. El 22 de, de enero me dan la noticia de que mi hija fallece en un accidente. Algo duro. Disculpen, es, eh, algo muy reciente y, bueno. Me recupero. Ah, ahorita estoy. Tratando de vivir con este dolor. Gracias a la ayuda de, de todos, el apoyo de todos. Pasa eso, este, pasaron los meses, llega la pandemia. Yo no he ido a la radio. No hago radio por todos esos meses. Recibimos noticias de que, pues, no se podía hacer radio porque, por la pandemia. Y pasa el tiempo. Cuando yo quiero hacer radio, ya no se me permite porque ya, ya no puedo ir a la cabina. Y, eh, resulta que otras personas, pues, hicieron planes para hacer el mismo programa. Y no se me avisó. Pero, bueno, yo digo, está bien. Otras personas, eh, nueva mentalidad. Eh, no voy a ser egoísta, que hagan, pues, el programa, programa, perdón. Pero, eh, mi hijo me dice, ¿por qué no peleas? ¿Por qué no dices nada? Haz algo. Ah, mi compadre también. Pero, pues, en eso estamos. A ver, ¿qué va a pasar? Y, pues, espero no haberme pasado con el tiempo. Este, hubiera querido dar más detalles de todo esto. Pero, este, quiero dejar espacio para los demás compañeros que van a participar. Y, bueno, pues, esa es mi vida. Con retos, con dificultades, con alegrías, con tristezas. Pero, aquí estamos. Muchas gracias, mamá Albertina. Le agradecemos también la apertura de su corazón. La abrazamos muy fuerte. Sabemos que, pues, está pasando momentos no muy gratos. Pero, sienta, por favor, nuestro corazón también acompañando al suyo. Y, bueno, también le agradecemos mucho por esta narrativa de su vida. Que, pues, también no cualquier persona comparte. Porque, además, también a las mujeres se nos ha prohibido sacar los sentimientos del corazón, ¿no? Los tenemos que oprimir mucho. Y, bueno, yo alcanzo a ubicar aquí puntos muy importantes de discriminación, de engaño, de soledad, de incertidumbre, de violencia doméstica, de violencia laboral, de falta de políticas públicas, sobre todo para la atención a las mujeres. Obviamente, la violación de derechos humanos, la exclusión. Y, bueno, muchas más cosas que su narrativa nos está regalando, nos está dando la posibilidad de visibilizar. Y también encuentro algunos puntos, pues, por decirlo de alguna manera, no tan malos como la cuestión de la independencia, ¿no? De poder, de alguna manera, recolocar su cuerpo, recolocar su espacio de vida en otro lugar en donde no iban a, pues, maltratarla teóricamente. Ya después, pues, se dieron todas estas situaciones que ya nos comentó. Refiriéndome, pues, a su pueblo, ¿no? A San Andrés y Dóndaro, y el despojo que le hicieron de su humanidad también ahí, porque finalmente es lo que sucede con las mujeres purépecha o las mujeres en general de los pueblos originarios. Y aunque no sean pueblos originarios, ¿no? Si ya estuviste como compañera de alguien, pues, ya fuiste usada, ¿no? Entonces, desde esas palabras se está objetivizando, pues, nuestra vida, nuestra existencia, nuestro valor. Y me parece muy valiente la, pues, la manera en que pudo resolver y animarse y aventurarse a recolocar su vida, su ser, su cuerpo en otro espacio y dignificar de alguna manera la vida que usted quería construirse. Y, bueno, entonces, es una historia de resistencia y, pues, también de reexistencia. Y se lo agradecemos mucho. Vamos a dejar un espacio de preguntas y comentarios y respuestas después de la participación del compañero Marco. Entonces, le daría la palabra al compañero Marco Antonio Floresquín. Él es originario de Quinceo. Llegó a Estados Unidos en septiembre de 1998. Se identifica como organizador comunitario en comunidades diversas, no dominantes. Ha centralizado su labor comunitaria, principalmente en la comunidad purépecha. Es uno de los fundadores del colectivo IRETA Purépecha. En el alfunje, en la actividad, como coordinador general. Y, bueno, además, es una persona muy solidaria. Y me parece, de manera personal, que está también en un trabajo continuo de deconstrucción y de despojo del machismo que luego también el hombre purépecha tiene construido por los mismos pueblos. Muchas gracias por dejarnos escucharte, Marco. Y, bueno, te dejamos la palabra a ti para que nos compartas tu narrativa. Permiso otra vez a los que hablan este lenguaje para hablar en castellano, esta otra lengua, este, para empezar mi narrativa, pues, es, 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 puede ser lo más breve posible para que haya oportunidad de preguntas y respuestas, porque creo que la retroalimentación es bien importante. Este, primero preguntarle, ¿si están mirando la diapositiva? ¿La están mirando ustedes también en la pantalla? Sí, sí se puede mirar, Tom. Sí. Bueno, el tema que hablamos hoy, historias de migración purépecha, ¿no? Y a veces es un reto, ¿no?, en la lógica castellana, ahora decir, ¿cómo vamos a decir eso en nuestro lenguaje o en nuestra lógica como ente purépecha? Bueno, pues, una palabra que yo escuché, y lo voy a profundizar más delante, es, isk nanima niran, así se decía a los que se iban en las épocas aquellas cuando emigrar no era bien visto, ¿verdad? Los abuelos y las abuelas decían que los jóvenes se iban de las comunidades por flojos, ¿no?, por shepitis, ¿no?, porque había suficiente trabajo. Y ya voy a hablar específicamente de la comunidad que yo soy, con la armonía y el respeto, o si hay gente de mi comunidad, pero sí eran los jóvenes que tenían que ir de noche, ¿verdad?, a escondidas de papá y mamá, y cuando regresaban, pues, tal vez también, si no les iba a ver, regresaban también por las barrancas donde nadie los mirara, ¿no?, por la pena que sentían, porque en realidad los abuelos decían que eran flojos, que por eso se iban. Y que era lo que querían decir ellos que había suficiente trabajo. Quizás no teníamos las riquezas occidentales o las riquezas que se buscan en las grandes ciudades, pero era verdad, había bastante agricultura, había bastantes alimentos, la subsistencia, pues, adquiríamos muy poco de fuera, ¿no?, pero todavía en esas épocas no había entrado los productos a base de plástico, de petroquímicos y comida chatarra y todo eso, ¿no? Estoy hablando cuando yo tenía ocho años, más o menos, tengo ahorita 44, ya para 45. Pues vamos a ir avanzando. Bueno, pues ya hice la primera parte que era pedir permiso, ¿no?, ¿verdad? Voy a usar un método de análisis que muy amablemente Santa Pedro Victoriano hace algún tiempo lo presentó por acá en los Estados Unidos, en los talleres, ¿no? Decirle eso también que saludo con mucha armonía y respeto a todos los que han venido para acá y que todo se ha absorbido y he aprendido bastante y uno de ellos, pues, trata Pedro Victoriano, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era la línea de tiempo desde la lógica purépecha, ¿no?, o puréchir miyukwa, que es el conteo purépecha. Yo le antepongo la palabra típico porque eso es lo que vamos a hablar, ¿no?, de los tiempos que es tuanapu, ambe, que es en la época precolombina, yontanapish, que es en la época colonial, y yashish, la época contemporánea, y mahuiaish. Vamos a hablar de esos cuatro tiempos. Tuaysh, tuanapambe, como también se le conoce. Es bien sabido que esto de la movilidad humana es una cuestión natural, ¿no?, de la subsistencia del ser humano, y pues el purépecha no es la excepción. No hay narrativas en algunos documentos que dejaron nuestros antepasados antepasados bajo la escriba o bajo la mano que escribieron los frailes de esas épocas donde ellos hacen narrativas de cómo ellos se movían de un punto a otro por la subsistencia y las alianzas que se hacían entre esos caminares, ¿no?, que nosotros les llamamos guandanskuecha o las narrativas, ¿no? Así hacer hincapié que a veces cuando la gente dice que una guandanskua es un cuento, pues no, la guandanskua va más allá de ser un cuento porque está basado en hechos reales, obviamente con armonía, a veces usando la metáfora, nos cuentan o nos platican los mayores acerca de la historia local o acerca de lo que ellos recuerdan o que les platicaron sus antecesores, ¿no? En esas épocas, en Toa Aish o Toa Napambe, en esa época nuestros ancestros caminaban con su propio credo, ¿no? Entonces se decía que el abuelo Uri Kueri les iba abriendo el espacio y también cualquier batalla que ellos hacían se lo adjudicaban a él, decían, para la extensión o la expansión del territorio del Padre Sol. No hacían ellos nada si no era por eso. Hacían estas fogatas donde le ofrendaban al fuego, ¿no? Le llevaban ofrendas y le pedían permiso para poder hacer la expansión. Ellos decían que el abuelo Uri Kueri, que allá en el cielo es el abuelo Sol y aquí en la tierra Uri Kueri como tal, tenía la capacidad de enfermar a sus enemigos, ¿no? Que les daba borrachera y mareos y cosas así para que ellos pudieran ganar sus batallas. Ellos eran muy creyentes, ¿no? Caminaban mucho con su propio credo, que obviamente no tenían nada que ver con lo que llegó después, ¿no? Y así hemos encontrado varios libros que hablan de estos temas, que nosotros usamos un tecnicismo que le llamamos Takúcatecha, Takúcatecha o aquello que está junto página por página, o Takúcatecha, ¿no? Y hay uno muy en especial que es La relación de Michoacán, ¿no? Así se conoce, bueno, en resumido porque el nombre es bien largo, pero lo van a encontrar en el internet si lo buscan La relación de Michoacán y inclusive está de manera electrónica, ¿verdad? Este, donde lo pueden consultar. Este libro está lleno de varios errores, especialmente los que hablamos por Épecha nos vamos a dar cuenta. Confunden nombres, confunden geográficamente, también confunden ciertas situaciones, pero de ahí en ese libro habla del abuelo Ireti Kateme, ¿no? Uno de nuestros antecesores, el abuelo mayor, le digo yo, ¿no? Este, uno de los que llegó en la ribera de Páscuaro y se hizo la alianza de los cierreños o los chichimecas que también les decían a los no alineados o los guerreros que eran muy, 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 muy fuertes para las batallas y se juntan con los agricultores y pescadores del lago de Páscuaro y ahí se hace ya un intercambio político y convivencia. Eran la misma gente porque basado en la relación de Michoacán se entendieron cuando hablaron, aunque algunos hablaban serreño y el otro isleño les decían, pero se entendían bien. Dentro de ese libro está también nuestra nana Kémini, o Kenómini, como dice ahí, verá que esta abuela fue una abuela gobernante en el área de Zacapo, ¿no? Es muy interesante su historia también de ella porque se habla como a uno de las deidades o de las energías sagradas de los antepasados la escoge, no necesariamente ella, sino a su esposo, que si no mal recuerdo se llamaba Karomako, que iba a ser gobernante, ¿no? Kenómini era una señora que era de Uruapan y se dedicaba a vender tortillas y vendimia para poder subsistir, pero aquí hay, en la relación de Michoacán hay algo muy interesante donde los humanos hablan con las deidades, en este caso con Kenendan Apeti y su mujer, que le dan a él, a ella y a él, bueno, primero a él y en consecuencia, después de su fallecimiento de su esposo, ella toma el control y el poder, ¿no? Es una abuela muy valiente, ¿no? Se hablan algunas barbaridades en la relación de Michoacán de ella, de la cual yo no estoy de acuerdo, porque los que escribieron la relación de Michoacán vienen desde un concepto occidental, ¿no? Del patriarcado, del machismo, y obvio no iban a concebir que los abuelos puépecha estaban diciendo que hubo una gobernante que fue mujer, ¿no? Después en este mismo Atacúcata habla de Tariakuri. Sí, este abuelo fue muy hábil, ¿no? Es muy, yo, su disciplina de él yo lo uso para mi vida diaria porque he seguido decodificado su pensamiento, ¿verdad? Y claro, él era un curi, ¿no? Para poder ser irecha o poder ser líder, tú tenías que ser un curi o cura, o sea, tenían una relación muy cercana con curicua o curicueri y ellos tenían una potestad y un poder muy, muy fuerte, eran sanadores, eran capaces de trascender al otro nivel de existencia que es con las estrellas, con el firmamento, inclusive conocer las energías de la naturaleza. Tenían que tener toda esa preparación para poder ser un curi y los que eran irecha tenían ese entrenamiento, los entrenaban desde pequeños para hacer eso, ¿no? Tariakuri fue también una estratega de guerra, muy de guerrilla, así lo llamo yo. Se preparaban muy a tiempo, hacían una cuestión inclusive de croquis de guerra, inclusive hacían emboscadas y eso, ¿no? Era un abuelo que hizo la expansión muy grande junto con su hijo y sus sobrinos, que en su momento algún día quizás hablaremos de ellos o alguien que toque ese tema algún día, ¿no? Ahora voy a llegar a Junk Ish, ¿verdad? O Junk Anapambe, ¿verdad? Esta parte de aquí es bien interesante porque cuando uno anda investigando, de pronto no encuentra mucha información, mas sin embargo uno encuentra mucho a este señor que está por aquí, este Vasco de Quiroga, ¿no? Se habla mucho de él, ¿no? Y se habla que como que él fue, tal pareciera que los pueblos y las comunidades o el pueblo purépecha fuera como errante, sin conocimiento, sin capacidad de entender lo que es la decodificación o lo que es la ciencia, las matemáticas y todo eso y como que este señor vino y nos quitó los salvajes, ¿no? Y ahí inclusive esa foto hace alusión de ello. En muchas comunidades le dicen Tatabasco, yo con mi permiso, con los que me están escuchando, no le voy a decir así porque yo sé que él tenía un propósito y su propósito era el adoctrinamiento y la evangelización, ¿no? Pero muchos pueblos se los adjudican a él, como que él fue el precursor y el fundador de esos pueblos, ¿no? Obviamente esos pueblos ya existían. Se dice que se les llamaban Umbá, Cucuecha o tribos, ¿no? Estoy muy seguro, alguien quizás me puede corregir. La parte que yo entiendo es la ireta, ¿no? Y esa es la parte que yo hablo cuando me invitan a dar diálogos al respecto. ¿Qué es la ireta, no? Y cómo desde esas épocas al que era nuestro líder o el gobernante, como usan también la palabra, se le daba el nombre de irecha precisamente porque era el gran señor de los pueblos y a su mujer se le llamaba Nana Iredio o la que sabe hacer vida o la que cimienta la vida, la vida que era la principal, ¿no? Se puede decir la gobernante también, ¿no? Que era una dualidad y una paridad, ¿no? En ese sentido, este, hay algunos información en esta época también, ¿no? Este, como el lienzo de Jucutacato y otros documentos, ¿no? Hay unos, inclusive, en Jicalán, donde se explica el peregrinar de nuestros antepasados. En ese sentido, en todas las épocas, este, los, nuestros antepasados hacían ese peregrinaje, ¿no? Y la expansión del territorio. Se dice que una vez, este, Tariakuri se enojó mucho con sus sobrinos porque ellos fueron y hicieron un cu o templo, ¿no? Por allá, cerca de los linderos de Jalisco y el abuelo Tariakuri se enojó mucho porque no era nomás de levantar un cu. Entonces, alguien ya tenía que irse a vivir en esas áreas. Entonces, en la expansión también, los purépechas se emigraban o se quedaban a vivir en los pueblos donde ellos, este, de pronto iban expandiendo el territorio. Aquí en los Estados Unidos hay una narrativa que lo he escuchado de dos personas nativos de acá de Estados Unidos. Una es de los Lakota, donde ellos dicen que hay una insignia que es de Michoacán y que ellos asumen que es de purépecha y que algún día no lo van a entregar. También están los Hopi, ¿no? Este, que... En su narrativa ellos recuerdan que mucho tiempo atrás vinían de nuestro territorio, de nuestra área, comerciaban con un grupo, ¿no? Y que algunos de ellos se quedaron en vivir en estos, en estos, en estos áreas, en estos terrenos, ¿no? Entonces, la cuestión política, la cuestión de, 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 de la comercio, del comercio también hacía que nuestros, nuestros antepasados se movieran de un, de un lugar a otro, ¿verdad? Y también después, ahorita o más adelante voy a hablar de este, del desplazamiento, ¿no? Bueno, llego aquí al, al área de Yash, Yash o Yash, a Mapambe, ¿verdad? Y yo también, soy muy emocional y me cuesta mucho trabajo hablar de estos temas. Quizás algún día pueda dominarlos. Me han llamado la atención los mayores, me dicen que tengo que controlarme más, pero pues es un, es, es, a veces el, 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 el emocionarse es por, por alegría, por, por encontrarte todos estos temas y escuchar de otros abuelos que hablan quizás de nosotros porque no dicen exactamente que los purépecha por acá en el norte, ¿no? Pero después llegas a, 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 a Yash o, o la época contemporánea, ¿no? Y aquí yo tengo una foto del internado indígena de Paracho porque, ah, me decía mi, mi, mi papá que mi abuelo era muy en contra, bueno, yo conocí a mi abuelo, pues, ¿verdad? Era muy en contra de esto de la modernas, de la modernización, del progreso y las, a los abuelos de esa época cuando se hizo un proyecto que se llamaba The Tarasco Project que fue auspiciado por anglosajones, ¿no? Y que estaban tratando de adoctrinar a los hijos de los rebeldes como mi abuelo que le llamaban ignorante, tapado, de todo lo que podían, ¿no? Porque él era en contra de que se, este, se hicieron estos proyectos para explotar los recursos naturales, en este caso el bosque, ¿no? Entonces, se llevaron a la generación de mi papá, mi papá ahorita tiene 65 años aproximadamente por ahí para que se den una idea al internado de Paracho. Ahí, pues, los transforman, ¿no? Mi papá usaba brillantina en la época que, pues, muy rara vez alguien usaba brillantina en quinceo, desodorante, se lavaba los dientes, voleaba sus zapatos, planchaba y él se miraba ya como un turishi, él ya no se miraba como un purepechano, ya actuaba como tal. Mi papá me contaba que ellos fueron los que al final le dieron la apertura a los de fuera para que explotaran el recurso natural. Los que saben el tema saben que fue un tejano y su hijo, los que estuvieron explotando los recursos naturales en nuestros comunidades. Igual hay documentos que pueden encontrar, no hay un libro donde habla del aserradero de Eliseo Michoacán donde llegó el primer aserradero comercial bien grande y en Quinceo, donde soy yo, tuvimos un aserradero comercial. Ahorita el lugar le llaman la fábrica. Obvio ya no está el aserradero comercial, obvio también las vías del tren ahí se quedaron con los que tenían planes de bajar más tierras porque al final la gente hizo conciencia y expulsaron a los que llegaron con ideas expansionistas, con las ideas que les daban, les enseñaban en la Jorenguricoa o en los centros de enseñanza, ¿no? Y yo lo digo, había llegado el capitalismo de nuestras comunidades por medio de estos centros supuestos de enseñanza, ¿no? Con ello llegó una crisis muy fuerte que es el alcoholismo, ¿no? Que también por la narrativa oral me han dicho cómo estos personas a veces no les llevaban el sueldo pero sí les llevaban las cajas y cajas llenas de charanda para que se emborracharan, ¿verdad? Y se supone que tenían que hacer una explotación del bosque de manera controlada o de manera que pudieran respetar el bosque y también ir haciendo lo que es la reforestar, pero ya borrachos decía mi papá, ya con cuantos alcoholes íbamos y le dábamos corte parejo al cerro ni que forestar ni que nada, ¿no? Porque ahora ya lo que querían era estar alcoholizados. Cuando ya expulsan a los de fuera en mi comunidad, esos mismos crean una cooperativa o una asociación de aserraderos, les llamaban los socios y estas personas ahora ya eran lugareños y tenían ya el control del bosque, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejo, ahí empiezo a escuchar esa palabra que yo usé para como título Iskna Nimanirán. Entonces, cuando ya no, el bosque ya no dio más, que la gente ya empezaba a sufrir de hambre y se vinieron crisis que más adelante voy a llamar, se empieza a escuchar que la gente va al área de Zamora en la agricultura, en la pizca, y eso era lo más lejos que llegaban y eso era ya qué lejos andarán, Zamora, yo no sabía ni siquiera ese nombre o esa ciudad donde era, ¿no? Después se empieza a escuchar que llegan a Tijuana, ¿no? Y ya empiezo a escuchar la palabra Tijuana ahí en mi comunidad, empiezan, ellos son un poco diferentes a los que nomás iban a Zamora, a los que iban a Zamora no se aculturaron tanto, pero los que empezaron a llegar de Tijuana estaban bastante aculturados, ¿no? Y después ya empezamos a escuchar la palabra Paricutinish, ¿no? Que era del otro lado y era un lugar lejano, porque me acuerdo que dos, tres veces al año mandaban una carta y como mi papá era buen escribano y tuvo oportunidad de aprender a leer y escribir, pues mucha gente iba ahí a su casa para escribir y me acuerdo que pues llegaban cartas muy de vez en cuando de los primeros norteños o que habían cruzado ya por este lado en el área de California, ¿no? Después nos enteramos que estaban ya llegando hasta el área de por acá que en la pizca de la manzana, pero no sabíamos exactamente en qué estados, ¿no? Ups, perdón, se me frisó mi... Entonces, este, ahora ya estamos acá en Parí, que inicia en los Estados Unidos, ¿no? Y muchos de ustedes saben lo que pasó en 1994, Salinas de Gortari, el proyecto Solidaridad y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Se viene una gran crisis económica en nuestro país de origen. Este, yo todo esto no lo analizaba como tal, ¿no? Yo me vengo para acá en 1999, finales del 98, después de que organicé una huelga en la papelera que está ahí en Calzón, sino en Pamex. Cada año en México por ley se le otorga el 2% de reparto de utilidades y ya tenían tres años que no les daban, pues, para su mala suerte o buena suerte entre yo y organicé todo un movimiento ahí con 400 trabajadores, ¿no? Obviamente no les gustó mi pensamiento, no les gustó mi forma de organizar y me quitaron a todos. Yo era jefe de personal de 22 personas, me los quitaron a todos y, pues, tuve que meter mi renuncia. Con eso, con eso vengo para acá, Tijuana, pensando que iba a quedarme en Tijuana a trabajar en alguna fábrica ahí, pero por ahí, este, unos primos venían para acá, me les pego y, pues, ya tengo acá 20 años en los Estados Unidos ahora en el estado de Washington, ¿no? ¿Y qué es vivir por acá, ¿no? ¿Qué es vivir en los Estados Unidos? Pues, en un principio te meten la idea del sueño americano, ¿no? Olvídate de dónde vienes, ahora tienes que ondear la bandera de aquí o de los Estados Unidos, inclusive te llegan a decir, tú ya no eres purépecha, ¿no? Ahora ya eres latino, eres hispano y ahora te tienes que ya integrar, ¿no? Y en, en, después, en las marchas del 2006, 2007, nosotros nos unimos con la familia, igual, yo me uno igual con la esperanza de que nos iban a dar documentos, de ahí me entero que hay una, un político muy conocido por acá que se llama Sensen Brennan que quería criminalizar a los inmigrantes que no tenían documentos, yo no, inicialmente no me uní para eso, yo me uní como todos con la esperanza de que nos den papeles y poder entrar y salir aquí en los Estados Unidos, ¿no? ¿verdad? Y de ahí me voy enterando de todo lo que sucede y el tipo de estructura que tienen los Estados Unidos con esto que se llama IRCA de 1900 a 1986 que mucha gente le conoce como la amnistía y desde esas épocas empiezan ya las señales de lo que se venía, el hecho de buscar mano de obra barata ¿no? Porque siempre lo piensan así cada vez que meten una legislación para reformar la ley de inmigración pero también la criminalización de las personas que a futuro vengan y que no tengan documentos, ¿no? ¿verdad? Y hay una muy interesante que pasa en 1996 se llama y ese en 1996 estaba Bill Clinton en el gobierno eran los famosos aliados de los inmigrantes los demócratas ese se le llamó Illegal Immigration Reform Act and Immigration Responsibility 1996 ahí de ahí es donde viene mucho de lo que ahorita estaba utilizando Donald Trump para la persecución y el encarcelamiento de los trabajadores y las trabajadoras que no tienen documentos eso es un producto que se cocinó con los demócratas en 1996 ¿no? Después vienen otras buenas intenciones viene el Comprehensive Immigration Reform Act del 2007 que no avanza pero ahí viene una palabra que se llama Comprehensive o comprensible y este este lenguaje también está lleno de que poner más dinero para la seguridad fronteriza que prácticamente los que nos pudiéramos calificar por medio de esta intención de reforma migratoria teníamos ahora que aceptar la criminalización de un sector de la comunidad ¿no? Y todo eso yo me iba informando e iba informando a las comunidades para que no nos no nos tomaran así este ahora sí que desinformados en la actualidad mismo Donald Trump está hablando del Integral Immigration Reform pónganle mucho cuidado a la palabra integración la palabra integración es muy peligrosa para las comunidades de los pueblos originarios porque lo que ellos quieren hacer es integrarnos a el pensamiento anglosajón al pensamiento de los norteamericanos y para eso si algún día llega a pasar esta reforma migratoria integral van a alocar muchos millones de dólares en las organizaciones no lucrativas que trabajan en eso por ejemplo promover el voto o la cuestión de esta política electoral promover que la gente se haga ciudadano de este país y pues más o menos esa foto que están viendo ahí ¿no? que ahora ya somos de aquí ahora tenemos que estarnos mordiendo las lenguas o digo perdón los dientes porque los Seahawks no van a ganar el campeonato ¿no? o vamos a ir a hacer casas de campaña cuando salga el nuevo teléfono iPhone para ser el primero en agarrarlo o el Black Friday nos vamos a aplastar ahí en las tiendas para agarrar las mejores ofertas ¿no? esa es la integración ¿no? y lo lo contraparte o más bien a la par con la otra parte que es de comprehensive comprendan que les vamos a dar a ustedes algún tipo de documentación pero de ahora en adelante todos los que entren los vamos a criminalizar y ustedes tienen que comprender ¿no? y a la par la otra la integración ¿verdad? entonces aquí termino yo mi parte ¿no? este tema es muy extensivo pero les digo yo entonces ¿qué nos depara? ¿no? Mahuriyahish es el otro tiempo y espacio en la Miyoko Apurepecha que es el tiempo de los no nacidos ¿no? el tiempo que que nos depara para los que vienen después de nosotros ¿no? porque ahorita hay una una situación bien grande aquí de la latinización ¿verdad? entonces yo ahí puse entre si consigno de interrogación Uchax latino es Oxpureski ¿no? y ese tema por sí mismo es bien amplio bien profundo cómo están haciendo esto de la latinización y cómo los grupos dominantes de poder de ese grupo de los latinos este se están posicionando en todos los ámbitos ¿no? muy pro estadounidenses muy pro capitalistas para que se den una idea Shakira Ricky Martin y otros de esa índole ¿no? entonces obvio alguien como Antonio Flores que va a una reunión y les dice oh yo no soy latino yo soy purépecha y yo tengo mi propia cultura mi propia identidad pues hacen sus caras ¿no? y dicen ya llegó este otra vez ¿no? pero yo no me voy a no voy a claudicar yo tengo muchos años en esto y ya me conocen y si me van a invitar o así por ahí anda un meme que dice pues si ya me conocen ¿para qué me invitan? ¿no? pero yo ahí voy a estar y voy a hablar de lo que estoy hablando ahorita y voy a desenmascarar lo que está pasando precisamente ahorita con el COVID-19 o el coronavirus estos mismos grupos de poder son los que están manejando los recursos ¿no? y nosotros quedamos fuera como miembros de los pueblos originarios entonces nomás queda o resta estarte quejando o estar porque ellos te van arrinconando los latinos que tienen el poder te van poniendo en un espacio donde tú no puedas hacer trabajo entonces dices bueno entonces tengo que ser astuto y a lo mejor me están escuchando hola ¿no? y entonces empieza uno a crear las propias estructuras de nosotros que es lo que es Iretta Purépecha ¿no? después de varios años de análisis de caídas de bajadas ¿no? cómo podemos crear un espacio donde los jóvenes y las jovencitas Purépecha y también aquellos que se identifican como dos espíritus puedan llegar a un lugar sano donde se sientan cómodos donde no promuevamos el alcoholismo la drogadicción donde podamos danzar o nos podamos sentir bien como Purépechas pero donde podamos también crear nuestras propias estructuras ¿no? este vamos avanzando y yo me siento muy contento por mis hijas ¿no? que hoy están aquí y que me escucharon ¿no? fue como sembrar la semilla y como Purépecha que soy y que vengo de familia de agricultores ¿no? cuidar el sembradillo echarle agua para que ahora podamos cosechar ¿no? y eso es lo que yo les dejo a ustedes a los que están hoy aquí a los que son más jóvenes que yo y a los que son de mi edad siempre que critiquemos a los demás ¿no? y no es para vanagloriarme es una reflexión analicemos en nuestro en nuestro entorno ¿no? porque si he escuchado muchas veces que critican a aquellos que no hablan nuestro lenguaje cuando nuestros mismos hijos no lo hablan ¿no? mis hijas no hablan el lenguaje más sin embargo les estoy dando las enseñanzas de lo que es por ejemplo la Jaroah Perakua no desde la desde la oratoria ¿no? no desde la teoría sino de la práctica cuando hacemos Curicua o la fiesta del abuelo Curicua hacemos todo bien estos procesos de la Maruat Perakua de la Jaroah Perakua de la Mindakua de muchos valores y virtudes que nos hacen Purépecha ¿no? entonces no basta quedarse así hemos participado también en el censo desde el 2010 y ahorita en el 2020 ¿por qué es importante? porque los latinos quieren que nosotros no participemos en el censo y nosotros tenemos que participar pero con nuestra identidad mixteco zapoteco Purépecha Náhuatl ¿verdad? y es muy importante ¿no? el visibilizarnos el decirles aquí estamos ¿no? es importante también el tema que en su futuro quizás mis hijas lo tomen porque ahorita hay un neoindigenismo muy muy grande yo creo que en México también está muy fuerte y nosotros quizás vamos a tocar ese tema con mucho respeto y con mucha armonía para que aquellos que quieren caminar el camino de los pueblos originarios lo hagan con conciencia lo hagan con respeto porque ser Purépecha no es fácil así como yo se los he dicho mis hijas ser Purépecha no es ponerte una cachucha que diga Purépecha ¿no? ser Purépecha viene con muchas obligaciones y muchas virtudes por el cual algún día nos podemos identificar como Purépechas ¿no? pero también sirven astutos y bien inteligentes y identificar aquello que viene de fuera ¿no? porque ya han llegado todo tipo de adoctrinamientos y ahora nosotros ¿no? la nueva generación los que tuvieron la oportunidad y las universidades que tienen doctorados maestrías y todo tipo de estudios ustedes van a ser los que al final van a reclamar y van a tener los elementos para que no los apantallen tan fácil eso es lo que les puedo decir muchas gracias por escucharme este y creo que yo también ya me pasé pero aquí estoy para responder alguna duda algún comentario que tengan muchas gracias que así sea compañera Dey ya acabé está usted por aquí si me permite Tata Antonio mientras aprovechamos en lo que se conecta otra vez la maestra oh ya está la maestra le cedo la palabra active su micrófono maestra perdón perdón que me desconectó otra vez pero bueno ya estamos de regreso muchas gracias Marco por su nativa me parece que ver la cuestión de la migración desde un punto de vista histórico aunque sea micro histórico pues es muy importante muy interesante podemos ir viendo cómo se va convirtiendo la concepción del moverte del espacio del lugar y pues eso te agradecemos mucho por visibilizarlo porque también estás visibilizando pues la historia del migrante en ese sentido también recogí como algunas pues algunos puntos que me parece que tocaste y que bueno no se discutirán seguramente en esta sesión pero sí se pueden quedar como temas pendientes para análisis en otro momento que es justamente esta parte del despojo de la tierra de los territorios y como este despojo como tú nos estabas contando de las empresas que llegaron y entonces estas empresas quitaron tierra y demás y lo que hace es que la población pues ya no tenga que trabajar y tiene que desplazarse entonces el despojo genera el incremento del desplazamiento de la movilidad de la gente y entonces ¿a dónde se desplazan? Pues a donde estén solicitando también mano de obra sobre todo mano de obra barata entonces pues es uno de los principales puntos el despojo incrementa el desplazamiento y bueno esto se vio reflejado en los ejemplos que tú pusiste de los jornaleros agrícolas que empezaron en Zamora y después ya estaban allá en California y demás y hasta que llegaron a Estados Unidos y por un lado bueno hay ganas para los dueños de los medios de producción para los dueños del capital pero por el otro lado pues están estos desplazamientos otro punto importante que me parece que es la criminalización del migrante efectivamente la necropolítica estadounidense y bueno no solamente estadounidense yo creo que en todos los países está igual a lo mejor un poco mucho o mucho más marcado en Estados Unidos pero bueno la necropolítica están por el exterminio de las identidades y el exterminio de la cultura también tocaste puntos de clasismo de dominación de exclusión y bueno es es lo del día a día pues pero también me parece que rescatas con toda esta emoción que tú también traes y que te agradecemos mucho que la que la comentaba que bueno también me parece que un punto muy grande muy bonito y muy rescatable es justamente ver la organización la organización como esperanza y me parece que eso es bueno así lo quise entender yo la organización como esperanza y la esperanza finalmente está conectada con la rebeldía y la rebeldía es una utopía y la utopía finalmente nos lleva a pensar la dignificación y con eso me quedo me queda en el corazón y yo creo que es lo que ustedes están haciendo a través de y de este tipo de actividades de difusión de de compartición y bueno traigo mucho de tu participación te agradecemos tu participación y más bien ahora si no me vuelvo a sacar esto por favor bueno si me vuelvo a sacar por favor continúenle pasaríamos a una sesión de preguntas respuestas comentarios no sé lo que yo propongo es que quizá podamos darle la palabra a cinco personas así seguidito y después de esas cinco personas que Claudia o que Itziri pudieran leer alguna pregunta en el chat bueno unas tres preguntas en el chat y con esas ocho participaciones nos podemos dar porque bueno también tenemos el tiempo un poco recortado son las nueve y media bueno perdón de México o sea ya llevamos una hora y media y nos restaría media nada más para este apartado de respuestas y comentarios entonces si están de acuerdo podríamos hacerlo así cinco cinco intervenciones a través de las personas que quieran tomar la palabra o el sí la palabra oral y tras tres intervenciones para aquellas personas que quieran escribir pregunta o su comentario y que y si nos hagan el favor de leer ¿les parece así? Creo que Tata Javier le tiene rato con la mano levantada entonces ¿alguien que quiera? Sí ah bueno buenas tardes entonces Tata Javier le escuchamos Sí muchas gracias pues muchas gracias primero por ahora sí que habernos compartido este la palabra primero Ana Albertina este por supuesto siempre ha tenido nuestra solidaridad sé que está pasando pues por momentos difíciles pero también este pues ahora sí que la obligamos un poquito a que nos compartiera su su experiencia su su gran gran experiencia gracias por ello también muchas gracias a Tata Antonio también que nos ahora sí que nos compartió también la experiencia desde una manera este tan detallado pues sí sabemos que es un tema muy grande la cuestión migratoria es muy muy grande y este a lo mejor nos hubiese gustado también enfocarnos no nada más en cuestión de la migración purépecha pues sino también a lo mejor pues ahora sí que darles también cabida a las demás este comunidades de inmigrantes dentro del país sé que somos muchos los que sufrimos pues los que estamos este batallando desde hace muchos años este en este país yo tengo dos preguntas en específico o comentarios pues que pudiera este agregar también este el compañero este Antonio y también tengo otra pregunta para Ana Albertina y ya por ahí para que este si más adelante se pueden contestar para Ana Albertina nada más sería pues igual sabemos que pues mucho tiempo pues este es correcto estuvo este a cargo de de una estación de radio o de un programa de este de música purépecha recientemente hace como una semana o un poquito más a lo mejor también nos dimos cuenta que por ahí este existió una demanda a varias empresas a varias personas que se estaban haciendo estaban haciendo dinero a costillas de los compositores y de los este de los que hacen pues la música purépecha eso es eso fue algo muy bueno es algo este histórico porque no se había hecho sin embargo este yo me acuerdo ya desde hace muchos años que platicaba con Ana Albertina y ella sí me comentaba que pues primero le compartiéramos este pirecos pues para que ella pudiera este ponerlos en la radio pero también nos pedía que le pasáramos pirecuas pero que tuvieran nombre es decir que tuvieran un nombre y que tuvieran quien las quien las cantaba porque pues antes eran muchas pirecuas que nada más pues ahora sí que no tenían nombres y entre otras cosas le preguntábamos por qué entonces ella nos decía que era para eso que porque ellos pagaban regalías o sea todas las canciones que sonaban en la radio desde ese entonces o sea pagaban regalías la pregunta es eso entonces desde ese entonces si usted se dio cuenta Ana Albertina cuánto era el dinero de que se pagaba por cada canción que ustedes transmitían en la radio desde ese entonces y ese y si usted pues ya supo para dónde se iba ese dinero desde ese entonces esa sería la pregunta para este para Ana Albertina si me hiciera favor la otra cuestión sería para Tata Antonio también nada más que nos que nos este pues nos nos comentara un poquito más este pero acerca por ejemplo de lo que está pasando pues ahorita por supuesto pero aquí en Estados Unidos este le llaman a un sector de la población o a un sector de trabajadores trabajadores esenciales en estos momentos es decir trabajadores que deben de estar o sea a pesar de lo que está pasando de la pandemia y todo eso pero no que no o sea prácticamente tienen que estar trabajando pues entonces hay varios trabajos en los que se nos exige pues estar al frente como es algunos restaurantes y más esencialmente en el campo pero entonces este o sea sufrimos tanto sufrimos tanto este rechazo aquí en Estados Unidos desde hace tantos años tanta discriminación y todo sin embargo esos trabajadores esenciales precisamente somos los inmigrantes y la prueba está en que precisamente incluso en este mes de agosto ha subido más del 22.5% de las remesas son millones y millones de dólares que que han este se han incrementado desde el desde noviembre pasado hasta ahora este agosto eso da cabida después de que de verdad somos los inmigrantes los que estamos trabajando ahorita y cuánto estamos trabajando entonces si quisiera que tanto Antonio también este pues aunque fuera así algo este algo breve también este nos comentara la situación pues que estamos pasando los inmigrantes este bajo estas circunstancias disculpen si me extendí un poquito eso era nada más gracias este contesto primero yo compadre o adelante adelante muy bien pues si como mencionaba yo estuve tantos años en la radio y nosotros hacíamos reporte de música cuatro veces al mes y en esos meses pues nada más tocaba pirecuas con nombre y autor no podía yo poner una pireco que no tenía nombre y pues era escasa la música que yo tenía escasa las pirecuas que yo tenía y pues no no tenía mucho pero lo que yo sé que pues ellos daban regalías a estas a estas pirecuas o sea las personas autores más bien dicho pero de ahí no supe más no indagué yo más porque por falta de apoyo y pues yo también trabajo y pues me dedicaba más a trabajar y no tenía mucho apoyo yo en ese entonces este nada más estaba yo en cabina y pues yo pregunté por esto pero no 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 me pudieron dar razón de de quién recibía este este dinero verdad porque si se supone que si si pagaban por la música entonces si era algo que a mí me desde entonces me me llamó la atención porque pues nuestra gente sabemos que nuestros pueblos pues no reciben nada este muchos de los autores este de pire pues pues ya fallecieron desafortunadamente y pues no se les pagó lo que lo que pues ellos hicieron verdad no sé si 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 contesto la pregunta tata javier si gracias nana albertina tata antonio creo que la maestra ya no está si este ahorita la admito otra vez ya está aquí ahorita que entre bueno bueno yo respondo a su pregunta pero antes no de agradecerle a mi comadre albertina este por su valentía por su tenacidad y yo sé que nos compartió solo un poquito de todo el trabajo que ella ha hecho para la comunidad en esta área del noroeste pero a mi me impactó mucho cuando las conocí y cuando me platicaron esa historia que se vinieron solas como mujeres y que pues fueron muy mal vistas no porque en esas épocas cuando ellas se vinieron solo se venían los hombres y luego mujeres solteras no o solas verdad y eso era fue muy impresionante para mi pero con su permiso güey lo que me dijeron que les decían las mujeres bravas no y que de vez en cuando todavía se juntaban para recordar eso como se atrevieron a venir puras mujeres y por así que con todo los dimes y diretes no el escrutinio de la comunidad pero también los peligros que corrían al venir para acá a los Estados Unidos y siempre me admiré mucho de eso y también agradecerle por todo lo que ha aportado con aquellos tiempos de orgullo purépeche ahora ireta purépeche fue la primera sahumadora nana albertina que la agarré ahí en cortito y le dije nana necesitamos usar un poco de copal para abrir el espacio y nana albertina se aventó igual que yo nos temblan a veces las corvas porque la crítica y lo que nos dicen que andamos diciendo brujería y media ¿no? pero esas críticas nos han rebotado ya tenemos muchos años trabajando yo y ella juntos bueno eso y decir también que referente a los trabajadores esenciales pues si es cierto si es importante que ustedes sepan que yo tengo un contrato con el condado donde vivo King County se nos identifica como navegadores de la comunidad entonces después de mi trabajo diario que hago como jardinero landscaper como le llaman acá pues hago trabajo o si voy a hacer un trabajo comunitario y esta vez se me ofreció un contrato pequeño para estar al pendiente de las comunidades he participado en muchas reuniones donde se hace la narrativa y que que no bueno aquí en el condado King el contagio del coronavirus es es nuestra comunidad ¿no? los de habla hispana los de origen de de latino como les llaman es el número más grande del cual se está contagiando del coronavirus y con consecuencia están muriendo miembros de nuestra comunidad y empieza una narrativa donde se dice oh sí porque no entienden son unos maleducados van y juegan soccer allá en el parque cuando no deberían luego dicen oh sí porque siguen haciendo sus fiestas y son unos ignorantes no saben esto y lo otro ¿no? pero eso no es la verdad la verdad es la cuestión sistemática la verdad es que somos trabajadores esenciales y que estamos en el campo en los servicios en la construcción en todas partes que carecemos de seguridad médica ¿no? esa es la verdad y que van a desconectarnos a nosotros primero que a alguien que si tiene una aseguranza muy buena y que tiene los recursos para pagar entonces ¿por qué deberíamos descuidarnos? una de ellas es esa nuestra meta es no pisar los hospitales porque si las llegamos a pisar tenemos un potencial muy grande de no salir de allí o salir pero con nuestra vida ya no activa entonces tengan mucho cuidado pero a la par defiéndanse ya estén allí si de pronto llegan allí defiendan sus derechos independientemente de nuestro estatus migratorio nosotros tenemos derechos que están salvaguardados en la constitución de este país en la catorceada enmienda los derechos civiles que fueron ganados precisamente por la comunidad afrodescendiente con el doctor Martin Luther King y los que le apoyaron esos derechos no fueron ganados nomás porque si murió gente por eso y nosotros los tenemos que defender no nos debemos de dejar y cuidarnos mucho para que no nos contagiemos dentro de lo que se puede porque somos trabajadores esenciales porque estamos al frente de la batalla y no nos queda de otra porque una vez que los gobiernos salen aquí hacia local o estatal pues nos mandan con una mano en frente y otra atrás afortunadamente si están hasta cierto punto escuchando pero es muy poco el recurso del estado de Washington acaba de anunciar 40 millones de dólares que se va a alocar específicamente para la comunidad indocumentada no es sostenible aunque suena que wow 40 millones no es sostenible porque va a ser una ayuda única de unos 1200 dólares que no alcanza para toda la deuda de renta que hay para toda la deuda de las utilidades que les llaman aquí como la luz y el agua y eso que la gente está muy atrasada recuerden que vivimos en un país capitalista y aquí pues nada de este gratis ¿no? entonces sí hasta ahí termino y pues darle la oportunidad a otras personas que participen gracias quisiera leer una de las preguntas que están en el chat primero pero quiero agradecerle a Ana y Bertina por compartir su historia muy personal lo voy a decir en inglés we really look up to you and we love you me and my sister you know with your with your very kind manner of always welcoming us and being very kind and you know going through my own experiences and you know always being that reassuring that you know everything's gonna be alright so yeah we miss you we hope we can see you soon you know we're at the social distance so la pregunta que también es de mi mamá de Nadia y también con el respeto que ya sé que todo duele y es muy reciente pero quería ver si podía platicar un poquito de Stephanie de lo que they were working here en el North West el trabajo que hizo con su comunidad y el trabajo que hizo con y lo reciente que estaba trabajando con ya sé que inspiró mucho de nuestra juventud aquí en el en nuestro grupo de IRETA y los que están acercados que no activamente también no están participando pero siempre siempre los 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 enseñó mucho desde chiquitas sino contra el antirracismo contra la comunidad afroamericana siempre enseñándonos a veces de las cosas que teníamos internamente y también con lo de LGBTQ plus community enseñando más de esa parte y también con lo de el machismo en nuestra comunidad always calling it for what it was and being a very straightforward so keeping her keeping their name alive at least in our group we're working more on centering women and yeah centering women and working on the machismo that we have internalized in our group so gracias Nana Bertina y le doy la palabra gracias Claudia pues prácticamente lo has dicho todo tu mi hija pues ayudó a bastante gente este siempre estaba en contra del machismo de la injusticia ayudó a mucha gente en el aeropuerto que pues tuvieran un sueldo justo trabajó también con los campesinos en las lecherías que se les diera un trato justo y que tuvieran sus sus horas de descanso y agua y este baños en el lugar de trabajo este y principalmente pues me dejó muchas enseñanzas que si hablara de ella pues no terminaría pero si hizo muchas cosas y gracias por reconocerle su trabajo mija este ustedes nos conocen desde que ustedes son chicas hemos estado ahí juntos y son parte de nuestra familia así lo miro yo a tu papá lo quiero como si fuera mi hermano a tu mamá igual y pues sí este compartir un poquito más de lo que pues hizo mi hija este estaba planeando hacer este el censo íbamos a trabajar juntas pues más que nada a invitar a toda nuestra raza a participar y a decir que somos purépecha así que no nos olvidáramos de poner nuestra nuestra identidad ahí en el censo ese era su proyecto este también hizo este un llamado a todos que si llegara la migra este no abrirle la puerta y trabajamos eso con ella para que pues no sé son muchísimas cosas que ahorita me estoy haciendo bolas yo misma de no saber ni por dónde empezar ni dónde acabar pero este honro a mi hija recordándola así y les doy las gracias porque pues ustedes también lo hacen no sé qué más hubiera hecho no sé qué más hubiera hecho ella pero gracias por preguntar por ella y por su trabajo y es importante también mencionar que Stephanie fue una de las primeras que se graduó en una universidad no y eso era como pues un ejemplo de de seguir me enseñó mucho a mí también especialmente en el tema de los dos espíritus muy defensiva muy querida por mucha gente en diferentes áreas y pues sí a mí también me cuesta el trabajo hablar de ella pero poco a poco vamos a ir sanando y sí decirles también que ahorita lo que comentaba mi comadre Albertina es la cuestión de la radio donde de pronto se les notificó que ya no va a estar o que otras personas van a correr la radio honramos y respetamos especialmente a nuestro hermano que es de Santa Fe de la Laguna que va a estar en ese programa de radio la otra persona poco conocimiento tengo de él quién es pero vamos a hacer todo lo posible para que se le regrese su programa de radio a mi comadre Albertina es muy importante que en cualquier ámbito que nosotros participemos participen las dos energías y no se me ha sido honroso que ese programa de radio que por mucho tiempo fue conducido por mi comadre Albertina Vallejo ahora los masculinos estén ahí que no se le dé paso a la feminidad pocos quizás entienden esa parte quizás no lo quieren comprender pero vamos a empezar una campaña para apoyar a Albertina entonces tengan pendiente todas y todos porque vamos a tener que hacer muchas llamadas a la directiva de esa radio Ana Albertina pues tiene que regresar y tenemos que seguir informando a la comunidad alegrando nuestros corazones con la Spireco así el programa de radio que ella maneja así sea hola hola soy Delicia este yo pues les hablo ahorita desde Colima pues con todo este tema de la migración pues también me mueve mucho tanto como el pensamiento como la parte interna los sentimientos las emociones pues toque bueno ya no siendo yo también este ya este como heredando ya no el lenguaje el purépecha pero con mi madre también este viendo la situación que ella tuvo que salir con mis abuelos en esta parte del comercio pues estuvieron en varias partes de México todo el tiempo pues estuvieron moviéndose trabajando mi mamá ya se salieron de Quinceo y se establecieron en Uruapan y ya más adelante pues yo nosotros nos quedamos ya en Uruapan nosotros nacimos ya en Uruapan no en no en Quinceo ya un poco más alejados de las de las tradiciones o del pueblo o de cómo se vivía antes ya un poco más en la ciudad más centralizados y otra parte que me gustaría o no sé si tata Robert este Antonio mi tío Antonio tenga por ahí también esos datos o me gustaría saber si pues esta otra parte pues por qué también migramos o al menos en nuestro caso por qué por qué me tuve ya que mover a Colima por el crimen organizado que es otra de las realidades que en nuestros pueblos pues se invade ¿no? Pues esta fue nuestra nuestro caso ¿no? salir por cuestiones de inseguridad porque ya nuestros sistemas de gobierno no nos no nos no nos respaldan de una manera en la que nos provean esta seguridad o esa vida digna y tener que salir también por por esa inseguridad por esta por este miedo de 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 no saber qué está pasando de que si te quedas pues tal vez este en esta cuestión pues de inseguridad pues algún día ya no ya no regreses a casa después del trabajo que dejes a tus hijos desamparados y con esta cuestión pues tuvimos que salir de de Michoacán y a migrar no tan lejos a otro estado pero también es una migración es dejar todo lo que tú tienes este empezar una nueva vida en otro estado y pues también está esta parte de la discriminación porque nosotros llegamos aquí y se ve el como por la forma en la que hablamos que ni siquiera hablamos purépecha pero las tonalidades que nos decían que hablamos cantaditos ya te 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 etiquetan ¿no? como indígena como indio como lo que sea estas palabras que a veces marcan más que con un golpe que que un hecho en concreto y tener que iniciar de nuevo y saberte que que en este tipo de identidad pues no eres como bien recibido ¿no? que tienes que luchar y también esta parte pues era lo que me llamaba la atención o no sé si se tenga algún registro de también la gente que ha salido por parte de de esta inseguridad del crimen organizado y este y también agradecer a Nanalbertina por su testimonio y que me da mucho gusto que que haya historias de fuerza y de rebeldía en nuestra comunidad y que pues nos inspiran ¿no? también a salir de ese cajón en el que la mujer purépecha pues muchas veces yo lo he observado con mi familia con mis tías que aún con mi mamá que aún nos cuesta mucho trabajo salir de esa violencia doméstica porque se requiere mucha fuerza mucho valor mucho coraje de de vivir la vida este de otra forma ¿no? con rebeldía y con resiliencia este de verdad muchas gracias por su testimonio Nana Albertina sería todo gracias muchas gracias Delicia pues entonces no sé si Marco quieras comentar algo y pues no sé si también haya alguna sí si rápidamente normal decirte hija que pues igual yo tenía ocho siete años ¿no? y pues poco podría yo desde mi edad quizás analizar lo que estaba pasando fue hasta ahora ya y es curioso que fue desde aquí desde los Estados Unidos que hice todo un análisis del por qué salimos de 15 o no y no fuimos nomás nosotros fue una varias familias que empezaban a buscar otros horizontes precisamente porque el bosque ya ya no daba más ya había escaseado demasiado la madera que era principalmente con lo que pues subsistía la comunidad ahora ya con un pensamiento un poco ya más de fuera ¿no? un pensamiento se puede decir capitalista ¿no? donde ya mi papá estaba con los pensamientos un poco más occidentalizados buscando otra forma de vida ¿no? algo que mi abuelo pues no hubiera apoyado si hubiera salido pero aún así este pues sí lo que tú dices vivimos unas historias muy fuertes de racismo y todo tipo de situaciones que pasaron en nuestra familia precisamente por esa aculturación que han pasado pasó la generación de mi papá ¿no? y este ese pensamiento ahora ya de turichis y con todos los matices que eso implica ¿no? entonces decir de que sí tuvo que ver mucho las cuestiones económicas ¿no? los que tuvimos que dejar nuestra comunidad fueron cinco años que no regresé a Quinceo afortunadamente mi mamá siempre nos habló en Pura Pecha y pudimos hacer la salvaguarda de la lengua pero ahora estamos aquí ¿no? abiertos este de dialogar de sanar juntos este pues sí de de seguir haciendo este trabajo ¿no? de de no quedarnos estados y hay mucho que hacer ¿verdad? y me da gusto preguntando y que estás participando si este hasta ahí lo dejo ¿no? Gracias Marco pues no sé si haya alguna otra ¿sí? sí porque aquí aquí se mira por el just in case adelante hay una persona que tiene la mano levantada que se mira por si en caso que no puedas mirar tú en tu pantalla Elsa López ok quiere participar muy buenas noches adelante Elsa buenas noches Stacy un gusto mi nombre es Elsa López yo entré un poquito tarde entonces no alcancé a escuchar la historia de Nana Albertina este pero me imagino este que ha sido como lo lo describen hasta ahorita ¿no? con mucha batalla mucha tristeza pero también con mucha fuerza para seguir adelante así es de que este más que nada felicitar felicitarla porque aún pasando por muchas cosas por las que muchas mujeres purépechas pasan pues este sigue adelante ¿no? con esa fuerza y lo importante es de que por último que escuché es que su hija Stephanie a quien obviamente por medio del Facebook he escuchado lo que lo que hacía es mantener este mantener eso vivo y y y estar escuchando también el testimonio como por ejemplo de lo que también explicaba de Alicia de lo que ha pasado y también todo la presentación de Tata Antonio bastante de nuestras familias salen por por diferentes razones migramos por diferentes razones muchos como mencionan es por este crimen organizado falta de de trabajo y este bastantes otras cosas también me quedo mucho en el trabajo que a veces hacemos como comunidades o como miembros de nuestras propias comunidades que emigramos a otros países como bien dice Tata Antonio no no hasta que llegamos a los Estados Unidos o llegamos a otra parte como por ejemplo la delicia Europa no empiezan a ver o observar lo que pasa en nuestras comunidades las razones el por qué pasan ciertas cosas o este el cómo suceden nosotros yo veo bastante he aprendido mucho por acá también igualmente y desde lejos voy observando no solamente mi comunidad de Cheranásticos sino todas las comunidades de la Meseta Purépecha o bueno de las cuatro regiones a veces me pregunto mucho cómo nosotros también de igual manera aunque estamos lejos podemos ayudar cómo podemos cambiar el destino de muchas de nuestras comunidades igual también entiendo mucho que debemos de seguir conservando nuestra lengua nuestras tradiciones a todo lo que es nuestro protegerlo igualmente como las pirecuas como lo que es nuestra vestimenta este para evitar que como nosotros muchos decimos a veces los fuereños se adueñen de mucho de lo que es nuestro especialmente y específicamente porque mucho de lo veo y observo que muchos por decir fuereños se van dando cuenta del valor que tiene y quieren aprovecharse mucho nosotros en verdad tenemos mucha capacidad de poder cambiar el destino de nuestras comunidades o por lo menos yo así me siento pero siento que también necesitamos tener fuerza y unión para poder cambiar el destino de los niños de los jóvenes que ahorita están allá porque sabemos como Tata Antonio como Nana Albertina como mi propia mamá mi propio padre han pasado por muchas cosas tuvieron que salir pero siento que hay mucha falta todavía siento que hay mucho lo que nosotros podemos hacer desde acá para poder este ayudar a nuestras comunidades y el participar en estas en estos talleres en estos diálogos también a veces este uno se pone a observar todo lo demás o todas las similitudes que todos estamos pasando o los mismos pensamientos que tenemos o las mismas ideas que tenemos las mismas preocupaciones así es de que este siento mucho y espero que nosotros con estos diálogos con estos talleres podamos llegar igual con este con el como ya no recuerdo el nombre exacto el supremo indígena como es que se llama perdón si alguien me puede ayudar con esto unir a todas las comunidades sí eso eso espero en verdad muchas gracias espero que en verdad este con eso se pueda llegar mucho más lejos y podamos ayudar mucho más a nuestras comunidades para que de alguna manera se limite todo este sufrimiento no gracias era simplemente comentario y reflexión muchas gracias oh sí my bad sorry hay dos personas que tenían mano arriba Alejandro y después ok después de él era tengo que sorry if I mispronounced este es no lo jura ¿me ayudas pa? juramuti juramuti sí juramuti ah eso primero Alejandro y después perfecto pues entonces el primer compañero adelante Alejandro gracias maestra voy a tratar de ser breve para darle oportunidad a otros compañeros lo que me resulta un poquito más importante señalar es que me causa mucha admiración escuchar a las experiencias de las compañeras de los compañeros que son migrantes porque poco se ha hablado de lo que ellos han vivido y en todos los espacios en los que me ha tocado estar participando pues no se le ha dado la oportunidad a los migrantes de que expongan sus experiencias sus sentires y para mí escucharlos pues me es un me da mucho gusto y es como digno de admirarse pues porque pues han pasado de todo y es un tema muy importante porque recordemos que no se puede hablar de la historia de la humanidad en su conjunto sin hablar de la historia de las migraciones porque pues están están marcadas toda la vida del ser humano por diferentes épocas de migración desde los purépechas hay una hipótesis que maneja que el origen nuestro origen viene desde Perú y también se menciona que ya cuando estuvieron aquí asentados volvieron a migrar hacia el norte y otra vez regresaron ya regresaron con el arco y la flecha entonces para nosotros pues es debería ser un tema importante importante y que siempre debemos de tomar en cuenta el de la migración y es algo que a lo mejor nos ayuda para estar más organizados para estar más coordinados para podernos defender más para poder conocer sobre las problemáticas y buscar soluciones en conjunto con la visión que tienen los prepechas que están en Estados Unidos y la visión que tenemos los prepechas que estamos acá en Michoacán podemos yo siento que podemos resolver muchos problemas o buscar respuestas y encontrar respuestas a muchos de los problemas que nos aquejan tanto a nosotros como a los compañeros que están de aquel lado entonces me parece muy importante escucharlos y pues igual escuchando a la compañera Albertina yo creo que pues en lo que podamos ayudarle nosotros como desde acá desde el movimiento estudiantil desde el movimiento popular desde las comunidades originarias para exigir o pedir que se les regrese el espacio que les fue quitado porque nos parece injusto yo creo que fue una situación de vulnerabilidad y que las personas se aprovecharon de esa vulnerabilidad y por su condición de ser mujer de ser migrante de estar pasando un duelo entonces es algo injusto y pues que tenemos que ver la manera de cómo les podemos ayudar yo creo que para eso estamos y a mí sí me me resulta una pregunta creo que necesaria también cómo le podemos hacer creen que haya condiciones que sea viable establecer una coordinación para buscar resolver problemas problemáticas de nosotros y de ustedes allá por ejemplo se me ocurre lo que tenemos acá es el consejo supremo que ha estado trabajando para ayudar y resolver diferentes problemas que pudiera también coordinarse con algo parecido que todos los migrantes se pudieran unir de aquel lado y que hicieran algo parecido y estar en constante comunicación no sé cómo lo vean como que me gustaría dejar la pregunta que creo que sí se ocupa platicar más sobre eso sería todo ah pues si rápidamente te respondo gracias alex si le respondo rapidito a él si hemos tocado ese tema compañero hablando nosotros como ireta purépecha nosotros no podemos hablar de por los purépechas en su generalidad pero sí de nuestro colectivo hemos hablado bastante de eso y uno de los de las intenciones que viniera la comuna purépecha para acá para los talleres que teníamos programados pero vino la pandemia y todo eso era hacer una asamblea regional acá en el noroeste iba a venir gente de california y oregón y aquí en washington para que fuera por medio de una asamblea y no por medio de como forzar algo verdad si se se presentara se discutiera y llegar a algunos puntos de unidad y estamos en la misma situación ahorita yo recomiendo muy ampliamente que este tema se haga por medio de una asamblea y que se convoque a los purépecha que radican en estos rumbos precisamente creo que estos talleres van a ayudar para eso para que podamos encontrar los puntos de afinidad o unidad que nos puedan que nos permitan trabajar juntos si si bien importante reconocer que somos diferentes a mente que somos purépecha cada uno de nosotros tiene nuestro propio perfil y nuestro propio pensamiento pero esas diferencias nos deben de fortalecer para poder trabajar juntos ahí me dijo un abuelo que muchos de nosotros y por medio de una meditación que yo tuve con con él este muchos de ustedes los que están aquí tienen talentos muchos talentos y diferentes perfiles son seres energéticos con ganas de trabajar con ganas de hacer algo por eso hoy están aquí somos 32 la otra estamos más de 60 tienen ganas de hacer algo y se siente esa energía ahora ya recae nosotros en nuestra responsabilidad los que tenemos un poquito más de experiencia organizando en las comunidades irlos preparando e irlos introduciendo a ese mundo porque como tú sabes compañero Alex allá afuera hay todo tipo de seres voraces en 15 o les dicen o los come cerebros que ven a un talentoso joven con ganas de trabajar y pum ya lo traen allá registrando nuevos votantes ya lo traen allá promoviendo a un X candidato sin que esas jóvenes hayan tenido la oportunidad de conocer otras formas de hacer política y yo lo voy a decir con harto cariño con harta armonía son temas a veces difíciles pero si he mirado por ejemplo en Michoacán ya se quiere hacer el Thanksgiving Day o el Día de Acción de Gracias en Morelia eso lo presencié lo miré me sentí muy raro porque yo estoy con grupos acá de nativos organizados que ese día ellos lo ven como un día muy malo porque ellos recuerdan a los muertos a sus muertos ¿no? cómo podemos ir llevando ese tipo de charlas ese tipo de diálogos para que conozcan los otros mundos los mundos que hablamos en el otro diálogo de ayer de lo que es el leninismo marxismo sin que eso sea algo negativo sino algo para retroalimentación ¿verdad? cómo podemos traer otros ¿no? como me ha gustado mucho conocer el mundo de los hermanos que son monjes ¿no? los monjes cómo ese estilo de vida ¿no? y cómo es bien coincidente sus pensamientos ¿verdad? de la forma de vida en armonía con la naturaleza ¿no? y encontrarnos con esos mundos y nosotros como purépechas esas diferencias que tenemos que no sean debilidad sino que sean una fortaleza y que esas llaves que son ustedes porque ustedes son llaves que abren puertas ¿verdad? una vez que ya estemos adentro de un cuarto juntos es cuando ya no sabemos qué hacer ¿no? entonces ahí cuando ya estemos en un cuarto todos juntos es cuando nos tenemos que agarrar hombro con hombro y echarle ganas a veces va a ser para proyectos muy específicos como lo que está pasando con la normal indígena de Cherá ¿no? y ya una vez que se gana esa batalla se regresan a sus comunidades ¿no? y otra vez cuando suceda algo así nos volvemos a juntar ¿verdad? pero a la vez también hay que ir pensando en el día de mañana ¿no? más juría ¿no? lo que viene para después ¿verdad? y hay que ir preparándoles ese terreno a las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros ¿no? decirles que nosotros estamos a punto de subir una radio por Streamline también como tienen algunos de los compañeros y compañeras que están aquí ya casi ya está por terminarse y pues vamos a salir al aire para que un joven talentoso como Alejandro como Elsa como comadre Albertina como aquí el hermano Juan José Estrada que también está conectado aquí podamos entrevistarlos ¿no? a Javier sus proyectos lo que hace y podamos tener ese espacio para nosotros los Purépecha porque vamos a comprar equipo profesional ¿no? sin sonar muy presumido o algo así pero vamos a tener equipo de primera tecnología para que los podamos usar para organizar para difundir para proyectar estos talleres ¿no? ahí que después los podamos repetir ¿no? en horas que no estemos quizás poniendo música reprogramar estos talleres en los que estamos ahorita compartiendo estas charlas estos diálogos eso es hasta ahí lo dejo gracias muchas gracias ¿les parece? ¿perdón? no estoy en Dizzy ¿les parece si continuamos con ok ¿les parece si con estas dos personas cerramos la sesión de preguntas respuestas y comentarios porque también estamos sobre el tiempo son dos horas y quince minutos ya entonces ¿podríamos dejar con las dos personas que faltan todavía? ok sí está bien sí también le mandé a mi hermana un mensaje privado cuando después que pidieron la palabra los dos los dos pues personas antes que yo nomás para dejarles saber que yo pedí la palabra pero lo mandé en mensaje privado a mi hermana sí eso es ah no te preocupes Erandi entonces es la persona si podríamos dejar entonces en tres sí está bien sí Claudia entonces lo dejamos en tres personas seguía Juramuti después la otra persona que no sé después era Erandi y después en el chat era Ausa tenía una pregunta y esas son las tres que yo sé de no sé si alguien son las personas que mire que preguntaron por la palabra ok gracias entonces vamos con Juramuti y después Erandi y me parece que Elsa solamente es una propuesta que podríamos dejar igual para el siguiente punto entonces podríamos estar con Juramuti y con Erandi entonces Juramuti hola si me escuchan si me escuchan escuchamos adelante ah este yo nada más había hecho un comentario ahí pero no no pedí la palabra pero pues aprovecho ya para primero pues para reconocerles ¿no? que que están haciendo este esfuerzo yo creo que el tema es muy muy importante yo el caso que conozco es más bien el caso de los migrantes de Cherán en algunas oportunidades ya he estado allá con ellos en en Carolina del Norte en Michigan en California y bueno lo que yo he visto pues es el sistema de organización que ellos se llevaron de acá ¿no? para para seguir allá organizados el caso también de de purepecha.com que dirige Tatavi y ahora con Iretta Purepecha el caso de toda la familia de Tatantoni Flores pues es bien interesante este tema como uno estando fuera de la comunidad puede organizarse y además este no perder no perder la identidad no perder la lengua en el caso de los que son hablantes como lengua materna L1 y los que somos hablantes como lengua materna L2 que la recuperamos en un tiempo posterior pues hay bastantes trabajos que abordan esta parte del equipaje cultural el equipaje lingüístico los territorios móviles todo este sistema de sistema normativo interno que rige las comunidades transnacionales que en este caso son somos todos aquellos que estamos fuera del país por determinadas razones yo como más bien como psicólogo yo me he acercado más a las familias migrantes y son las que en ocasiones me piden consulta vía virtual y pues me doy cuenta de bastantes procesos psicosociales que ellos viven por ejemplo el no estar con la familia la transformación del sistema familiar cuando el hombre tiene que emigrar los hijos quedan a cargo de la mamá y en ocasiones los hijos también van teniendo adversidades como cualquier persona y no está el papá en momentos bien importantes de la vida de los hijos en el caso de nosotros como purépechas y las otras familias también que me ha tocado ir a ver pues son familias que viven completas como el caso de Antonio Flores de otras familias de Cherán de la comunidad natal de Sevina también de mi mamá también estaba atendiendo familias y te das cuenta que el proceso migratorio pues nos atraviesa no en todos los sentidos en el tema cultural como es importante ver también la mezcla de culturas porque hay purépechas que se casaron ya con con otras este otras mujeres de otras nacionalidades y aún así se mantienen ciertos principios de la cultura entonces pues nada más que felicitarles por esta iniciativa creo que va a ser necesaria otras sesiones sabemos que pues siempre han estado apoyando a las comunidades en las obras en las escuelas en los tejados en las fiestas ¿no? todo ese dinero que se manda para los estrenos para el churipo para las bandas habría que también analizarlo ¿no? y y esta parte de identidad también es bien importante por ejemplo yo he visto algunos jóvenes purépechas en Oregon que se identifican ¿no? con una mezcla de culturas que están viviendo y se se identifican con esta herencia ancestral que tienen los progenitores en el caso de los papás miraba yo una imagen de un indio Dakota y abajo decía orgullo purépecha ¿no? entonces es una manera de ir reconstruyéndonos en un territorio móvil no es un territorio fijo es un territorio que en el cual habitamos en el cual ocupamos y tratamos de hacerlo de nosotros ¿no? en el caso de los de Terán hacer los rituales de brujería en cuando viajan a Estados Unidos en cuanto encuentran empleo en cuanto se tiene envidia todo esto es parte de la cultura y bueno se lleva también para allá las bodas los levantamientos el día 12 de diciembre ¿no? que también es algo mezclado con la parte de la cultura y la parte de la religión impuesta entonces son muchos procesos el año nuevo purépecha que hacen en Oregon que hacen algunos compañeros como Antonio Flores King pues también integrando a nativos nativos americanos ahora estuve charlando con un nativo americano también que se casó con alguien de Cherán entonces él está trabajando todo un sistema de reapropiación ¿no? de la purépecha entonces es bien amplio el tema y los felicito mucho cuídense mucho y estamos para servirles Dios me llamo Tatá Cuara Pri me llamo Charces y Jimbo muchas gracias Gracias Juramuti por tus reflexiones y por supuesto que falta todo que analizar entonces que bueno que ya se inició y ojalá se le dé continuidad y bueno vamos a terminar entonces con la participación de Randy no sé si todavía está por aquí Sí aquí todavía estoy gracias Buenas noches a todos y pues sí muchas gracias a Ana Albertina y pues a mi papá por compartir cosas pues que a lo mejor no son muy fáciles para hablar son temas que son muy dolorosas pues de estando afuera de nuestro territorio y pues yo siento como cada vez que escucho historias y experiencias de de nuestra gente purépecha como que hace un sentido como de fortaleza de 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 como tipo amor que creza por de de la gente que vivimos que somos siempre hemos sido gente pues luchadora desde el principio y hasta ahorita en el momento y pues en eso en escuchando a a a mi papá y Ana Albertina hablar como desde pequeño salieron de sus comunidades a Ana Albertina para pues para con su papá y a mi papá con con nuestra familia saliendo de sus territorios y viniéndose a ciudades se me vino en mente de pues que eso eso es una forma que yo siempre he analizado que nos hacen diferentes de los tulichis o por decir los latinos o los otra gente es que no nomás tenemos la experiencia de ser mexicano pero ser indígena y lo que viene eso la discriminación no nomás cuando nos salimos de los territorios purépecha pero también el racismo que pasan cuando ya vienen a los Estados Unidos y por eso se me vino en pensamiento pues lo que hemos platicado como jóvenes entre acá en Estados Unidos de que la forma de de combatir eso lo pues el odio o el racismo o la discriminación o todas las cosas negativas que piensan de las comunidades indígenas o hasta las comunidades mexicanas en Estados Unidos es con amor y para no dejarnos así nomás y por eso se me vino en mente la pregunta sobre qué fue las experiencias no sé Ana Albertina o mi papá pueden responder que pasaron por cuando salieron de sus comunidades de pequeños y pues también ya de adultos o pues de muchachos cuando se vinieron a Estados Unidos y cómo han analizado eso y cómo lo han luchado con ese racismo de las dos maneras esa es mi pregunta gracias Randy no sé si Ana Albertina o Marco Antonio quieran comentar algo pues yo voy a voy a retirarme y quiero contestar esta última pregunta fue algo muy difícil porque la barrera del idioma es algo muy muy duro y el racismo en nuestras en en las grandes ciudades es es grande es muy muy grande nuestro color nuestra manera de hablar pues nos identifican luego luego eh tuve una infancia muy difícil porque pues no hablaba el el español poquito a poco me fui dando cuenta de que pues tenía que aprenderlo bien y yo le comentaba a mi hermano el mayor le decía este ¿cómo le hago para aprender? y me decía no, no te no te no te preocupes hermana cuando tú sueñes en en español es porque ya aprendiste a hablar español y yo decía ¿cuándo será eso? ¿cuándo será eso? este no me di cuenta cuándo fue eh aprendí a hablar el español y pues no no me fue no me fue más fácil la vida en una ciudad de igual manera hubo discriminación y y rechazo hacia nosotros los indígenas este ya de adulto acá en en Estados Unidos pues es la misma situación un poquito menos dura un poquito a veces más dura pero también es igual es igual entonces yo digo que hay que apoyarnos con nuestra raza en donde quiera que estemos hay que unirnos como en estos chats en estos talleres hay que hablar hay que apoyarnos hay que apoyar a nuestra juventud para que pues también no se olvide de nuestra lengua que que estamos aquí para ayudarles y este pues acabar con esa discriminación también hay que este revalorar nuestra habla nuestra cultura en donde quiera que estemos y no importa somos resistentes hemos resistido pues por más de 500 años que no resistamos más si podemos tenemos esa fuerza somos fuertes y podemos hacerlo así es que hay que unirnos no hay que rechazarnos no hay que rechazar nuestra propia sangre nuestra propia raza echarnos tierra uno al otro al contrario hay que unirnos hay que este ayudarnos en lo que se pueda yo estoy aquí como dijo mi compadre este recuperándome poquito a poco voy a sentirme mejor creo que no del todo porque nunca se recupera uno este el haber perdido a una hija este estoy en eso espero la comprensión de todos ustedes si lastimé algunas personas mil disculpas este si hablé un poquito de más mil disculpas también pero aquí estoy en lo que yo pueda ayudar lo haré cuenten conmigo con mi apoyo este aquí estamos con mi compadre en Iretapurepecha formo parte de esa unión y bueno pues es todo lo que puedo yo agregar mil gracias por este espacio y aquí estaremos siempre con ustedes gracias muchas gracias Ana Albertina nuestra admiración nuestro respeto y nuestra nuestra solidaridad y nuestro corazón con usted no sé Marco si quieres comenzar muy rapidito pues ya mi hija conoce mi pensamiento pero para los que de pronto no la conocen bueno nosotros antes nos identificamos como orgullo purepecha y yo a través de mi análisis mi reflexión me di cuenta que el orgullo tiende a ser combativo muy pleitista esa palabra pero también yo analizo mucho desde bueno nos pusimos orgullo purepecha porque decíamos bueno somos bien orgullosos de nuestra raíz ancestral y esto y lo otro pero cuando dije ahora como lo digo en purepecha porque fue una lógica occidental al ponernos ese nombre y me di cuenta que esa palabra tiene connotación también a veces muy negativa depende para que lo uses y ahí convocamos a una asamblea donde por medio de una asamblea cambiamos el nombre a Ireta purepecha y pues ya la palabra por sí mismo Ireta la parte de colectivo ya está de más porque Ireta por sí mismo es comunidad purepecha o pueblo purepecha pero también la base del amor el defender nuestra cultura con amor ahora ya no con orgullo sino con mucho amor y mucha paciencia y ya no caer en esos lugares donde te hacen enojar fácil porque te dicen indio o te dicen palabras ofensivas despectivas ya no ya no porque llegas a un estado de conciencia donde te das cuenta que la persona que está intentando hacer eso traen el negativo y traen demasiada desinformación al respecto ¿no? y que me hizo a mí llegar a ese estado de conciencia fue cuando empecé a indagar acerca de la cultura purepecha desde lo histórico ¿no? que comenta tanto nuestro compañero Pavel y otras compañeras que hablan del tema que nos han dado tales al respecto todos los que han ido y venido a visitarme la parte histórica pero hay un elemento que yo les recomiendo muy ampliamente a los que están en este tema es la parte de la meditación y yo se los explico con más profundidad que quiero decir con eso el poder adentrarnos al mundo purepecha desde la hakakukua y desde esa lo que le llaman la cosmovisión también ¿no? en el modo occidental pero es mucho más profundo el poder reconocer los bordados purepecha el poder entrar al mundo ese increíble energético de los ancestros purepecha el poder entrar en el centro del abuelo fuego el poder cruzar el fuego con los pies descalzos y quemarnos para sentir lo que es lo que sentían nuestros ancestros cuando se ponían al frente del fuego cuando le hacían la minda que era llevarle al abuelo fuego la ofrenda para pedirle directamente a él enseñanza para pedirle directamente aprendizaje y como esta magnificencia y este poder nos puede responder ¿no? ese es algo que no se habla mucho porque creo que lo han confundido demasiado lo han romantizado demasiado lo han mezclado demasiado con con formas occidentales europeas ¿no? como la hechicería la magia blanca la magia negra como se llamen y no alcanzan a entender qué era lo que los abuelos ancestros purépecha podían descifrar por medio de la observación de las constelaciones por medio de la observación de los ciclos lunares por medio del ciclo de la misma lluvia del ciclo del maíz y cómo ellos nos pueden dar información siempre y cuando nosotros lleguemos a estado de conciencia donde podemos decir así con toda la plenitud de la palabra lo que se siente acercarse a esa energía sagrada la energía de los ancestros pero a la par no olvidar esa parte de la maruaz peracua o sea yo no puedo decirme solo purépecha porque en una meditación me dijeron tú eres purépecha ¿no? en ese estado de subconciencia en ese estado cuando entras ahí sino el tata Pedro Márquez me preguntó alguna vez hace años atrás algunos de nosotros que estamos en esta llamada ¿qué es ser purépecha? y yo lo reviso ahora y me da risa de la narrativa que le respondí porque yo no había hecho este acercamiento que ahora he hecho con mi propia comunidad Quinceo cómo apoyamos también la lucha de Cherán la lucha de Arantepacua cómo también hemos estado al pendiente del Consejo Supremo Indígena cómo también hemos seguido otros trabajos de otros compañeros cuando el hermano Juramo te vino para acá en los Estados Unidos cómo te podemos ayudar podemos hacer algo al compañero Juan José Estrada que a lo mejor también está todavía aquí cómo podemos ser útiles hermano qué te podemos ayudar y dejar eso de la oratoria y poner la palabra en acción siempre respetándonos la diferencia porque somos diferentes y así me lo dijo un abuelo de la tribu que yo respeto y algún día ojalá lo conozcan me digo hermano así como hay árboles grandes de tronco delgado así hay árboles bajitos y de tronco así como hay árboles altos y de tronco grueso así hay árboles bajitos y de tronco delgado y en esa diversidad hay todo tipo de plantas están también los animalitos alados los que caminan de cuatro pies y estamos entre toda esa gama me dijo más cosas así lo dejo así cortito estamos nosotros los seres humanos somos diferentes y esa diferencia nos tiene que fortalecer la mayoría de la gente y en este caso como la latinización o la hispanización nos quieren meter en un mismo costal todos para acá y todos los metemos en este costal ¿para qué? para poder vendernos más fácil para que seamos un producto acuerden que vivimos en un sistema capitalista que siempre están buscando la manera como nos venden ¿no? y somos más valiosos en la bandol como dicen ellos en tumulto ¿no? que de uno por uno porque cuando nosotros defendemos nuestra diferencia al ser diferentes somos más difíciles de dominar ¿no? esa es la enseñanza que yo hoy les quiero dejar y muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en esta charla en este diálogo y pues seguimos seguimos trabajando Skishiwak muchas gracias muchas gracias Marco con esto creo que vamos a cerrar muchas gracias también maestra Dey por ayudarnos a moderar ya se le cayó la llamada otra vez es un reto pero una buena experiencia Kanek me llamo Tata Marcus César B.A. One Dance Quest muchas gracias a todos buenas noches a todos a todas gracias gracias Gracias.